Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en youtube rituales, curaciones y secretos mágicos Hoy como ven, tengo dos copas y me van a servir para hacer un hechizo de amor Vamos a atraer a la persona amada, a la persona deseada, a la con la que soñamos, a la que buscamos Es para aquellos y aquellas que no tienen amor Que no han conocido el amor de pareja Que lo han conocido y quieren volver a experimentar Para aquellos y aquellas que ya conocen a alguien y quieren que ese alguien sea la persona ideal Vean, para empezar, tengo que decirles que el dinero nunca se pone sobre la mesa Por eso lo tengo sobre una servilleta Voy a necesitar dos copas Estas pueden ser iguales o si tienes la posibilidad de conseguir una que se distinga de la otra Esta para la mujer y esta para el hombre Pueden ser, si tienes la opción de conseguir las dos azules o dos rojas Según los gustos o preferencias que tú tengas Tengo alfabrega Está escrito en catalán Alfabrega Fuls Hojas de alfabrega Fuls Tengo hierbabuena y tengo romero Tengo canela Tengo sal Tengo arroz Y tengo agua Como ustedes ven Todo, todo esto lo tenemos en la cocina Nuestros padres lo tienen en la cocina Nosotros, nosotras lo tenemos en la cocina Vamos a trabajar unas copas Que nos van a ayudar A atraer A atraer A esa persona que estamos deseando Que estamos buscando Que estamos necesitando Tengo dinero y tengo monedas En billete y en monedas Porque vamos a trabajar nuestras copas Hoy les voy a enseñar Ya están limpias mis copas Limpias me refiero a lavadas Secadas Y aparte, limpiadas Para estar aptas Para trabajar Cualquier ritual O cualquier hechizo Que se quiera Miren Lo primero que vamos a hacer Es coger agua Del grifo, del caño Y la vamos a pasar Por los bordes Como ustedes me ven Por dentro Con los dedos Solamente trabajamos dedos Vamos a coger Metemos los dedos Por fuera Y por dentro Hemos trabajado El elemento agua Ahora vamos a trabajar El elemento fuego Para el elemento fuego Voy a darle vueltas Encima de las velas A ambas copas Y las estoy preparando Pues Para ser aptas El elemento aire Lo vamos a hacer Con el incienso Pasamos las copas Por encima De la varilla De incienso Hoy me acompaña El de canela Tanto así como La vela roja Y la vela rosada Ambas velas Asociadas Al amor A la búsqueda De las parejas Dejamos que el humo Entre A nuestra copa Y tenemos Agua Fuego Y aire Tierra no A este caso No le voy a poner El elemento tierra Una vez que hemos hecho esto Con nuestras copas Vamos a trabajar Todo Este es De ella Este es De él Vamos a buscar A la pareja Y vamos a abrir camino Con la albahaca La albahaca Es un potenciador Que nos va a ayudar A atraer A la persona Ideal La hierbabuena Es un abre camino Un trae suerte Y también Vamos A colocar Hierbabuena En cada copa El romero También es un abre camino Pero atrae A las personas Así que un poco De romero En cada copa Siempre por igual Siempre por igual Las mismas cantidades Por igual Ustedes saben Quienes me siguen Que la sal Es un elemento Que en la antigüedad Fue usada Como dinero Y por ello Siempre les digo Que no le teman A la sal Si se les cae Ahí estoy añadiendo Dos puñaditos Uno para cada copa Porque todo Tiene que ser igual Quiero que esta persona Que venga a mí Venga con prosperidad Venga con ayuda Económica Pero ahora les voy a decir Una cosa Un puñadito De cada cosa Para la abundancia Si tú eres hombre O si tú eres mujer Al hacer este ritual Tú tienes Que trabajar En cantidades Iguales Porque la relación De pareja Tiene que ser compartida Nunca dependas De una persona En tu vida Te lo digo Porque Te anulas Como persona Dejas de interesarte En qué se tiene que pagar Cuánto cuesta Cómo se paga En los trámites Burocráticos Cuando te falta La otra persona No veas la decepción Que sientes Lo inútil Que te sientes Lo mal Que te sientes Vamos a coger Unas ramitas De laurel Y las vamos a añadir Una tras otra Dentro Vamos a coger Una rama De canela Y la vamos a partir Y en cantidades Iguales Siempre se trabaja En cantidades Iguales Las vamos a compartir En ambas copas Ustedes ya saben Que la canela Es el perfume Que enloquece Al hombre Que enloquece A la mujer Una vez que has hecho Este trabajo Lo vamos a cargar De energía ¿Cómo lo vamos a cargar De energía? Pues colocando Nuestras manos Sobre ambas copas Vamos a girar La mano Para que la copa Se cargue De energía Y venga A nosotros Lo que estamos buscando Hombre o mujer Lo que estamos deseando Lo que estamos necesitando Esta copa Una vez que la has cargado La vas a agitar Como el buen vino Como el buen catador Que se tiene que agitar El vino Se huele Y recién se bebe Vas a mezclar Todos estos ingredientes Que hemos colocado aquí Y vamos a llamarla Dando con estos dedos Así Con estos O con estos Tres golpes Que así sea Que venga a mí Que así sea Que llegue a mí Que así sea Que esté aquí Que así sea Háblale a la copa Visualiza a la persona Ahora vas a coger Monedas de tu cartera Ya les dije No busquen una pareja Que los mantenga Entonces van a separar Dos puñados Al azar Y los vamos a entregar A nuestro altar Vamos a hacer Una cruz Dos cruces Tres cruces Ese es el altar Las velas que me acompañan Y un puñado en cada copa Que la persona Venga en abundancia Venga con riqueza Venga con ganas De prosperar Porque aquí estoy yo Para recibirlo Para recibirla Con la misma cantidad De dinero Con la misma cantidad De amor Con la misma cantidad De ternura Dulzura Estoy aquí Para continuar El camino De una nueva vida Vas a coger Billetes Billetes Y vas a colocarlos Dentro Siempre Parejos Siempre Por igual Siempre Por igual Casi calcula Las mismas Cantidades Y aquí tenemos Nuestro trabajo Para exhibirlo En nuestra sala Tiene que estar En la sala En un lugar Acogedor Donde disfrutamos Del descanso Del sosiego Estas copas De la abundancia De estas copas Que sirven Para llamar Como imán Al amor Nos deben Hacer efectivo Guarda estas copas En cualquier lugar En tu repisa En tu esto Que se vean Tú no le digas Nada a la gente Que se vean Estas llamarán El amor Que se está buscando Que se está necesitando Pon todos los billetes Que tengas Que sea como una hucha Como una alcancía Como un lugar De ahorro Pero a su vez Que llame al amor Tenlo siempre Si tienes necesidad De usar el dinero Cógelo Pero vuelve a poner más Hasta pronto Buena suerte Y que encuentren La persona ideal Que el cosmos Le coloque Frente a ustedes A la persona Que están necesitando Mucha suerte Amigos Muchísima suerte Amigas Amigas